Acercar de manera sobrenatural Ella se va conmigo, me tiene Buenas tardes, gracias por la invitación Gracias al público televidente que se encuentra presente Viendo a Altimedio Según el nombre que nos pusieron a mí Me pusieron Yango La Diferencia Ya los compañeros míos del trabajo En realidad mi nombre es Yancarlo Aquino Rosario Entonces abreviaron Y los compañeros míos del trabajo me decían Yanky, Yanko, y se me quedó eso Lo de Yanko, entonces yo dije bueno Ese iba a ser el nombre que me voy a poner artísticamente Y se me ha quedado así De verdad que la gente lo ha cogido muy bien Venimos cantando lo que es Music Urbana Ya desde los 18 años Estamos promocionando lo que es Suave Tenemos el video ya en todas las redes sociales La tenemos tanto en Alofoca En la Club Musical Que son páginas que de verdad son las más vistas aquí En la República Dominicana Y estamos trabajando muy fuerte Lo que es este sencillo Ya con su video Tengo siete temas Las cuales son mías también Y realmente nos enfocamos en lo que es la letra Para que la letra que nosotros tramitamos Sea ya para un público ya abierto Lo que es niños Toda la juventud Porque diariamente escuchan otra música Y en realidad lo que hay que un poquito pensar más Y ser un poquito más consciente en eso de la música Porque realmente cuando nosotros escribimos música Lo hacemos pensando en el público Lo estamos dando a conocer la música ¿Tú me entiendes? Para cuando nosotros vayamos a dar lo que es ya una fiesta Una actividad Ya la gente no haya escuchado Y no seamos pasado por desapercibidos ¿Tú me entiendes? Que eso es lo que hace mucho el tita Que se presentan en muchos lados Y la gente en el momento te escuchan Pero después se olvidan de ti ¿Tú me entiendes? No quiero eso ahora mismo con mi carrera Bueno, en Instagram me pueden buscar Como Yanko La Diferencia En Twitter como Yanko La Diferencia Sin E al final Y en Facebook también me pueden seguir Como Yanko La Diferencia Y activo mi gente con el video de Suave Que es el que está matando Yanko La Diferencia Suave Que es el que te tengo te va a fascinar Darte mami Como a ti te gusta Darte mami Yo se quería